Viento, campos y caminos, distancia Que cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos, distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas, distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos, distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría a distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento ¿Dónde estarán los amigos, distancia? Que compartieron mis juegos ¿Quién sabe dónde se han ido, distancia? Lo que habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas, distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra, distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia Quisiera Para volver A mi pueblo Ojo de agua Pago linda